¿Hace mucho que están esperando? ¡Mueva el zonajero! ¡Cumbia Peposa! ¡Baila castigueras! ¡Baila castigueras! Vienen las pibas, vienen bailando, vienen las pibas, vienen bailando Y la colita meñando, y la colita meñando Está la turra que anda, turriando y anda la zorra que anda, sonriando Y las branetas bajando, y las branetas bajando No digas que sos así, dale arranca baila para mí No digas que no sos así, dale arranca meñando lo haces ¡Mueva el zonajero!